Muy buenos días. Reciban, primero que nada, un saludo de nuestra Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la licenciada Rosicela Rodríguez Velázquez, y un saludo muy especial de nuestro comisionado, el maestro Manuel de Jesús Espino, quien por motivos de agenda y de dificultades, ya ven que esto de las tecnologías nos tiene palabra de honor, no le ha sido posible aún. Un saludo a todas las participantes y un abrazo a todos los caballeros. Bienvenidos sean, estimados responsables de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, directivos y representantes de asociaciones y empresas de seguridad privada, académicos, personal del Servicio de Protección Federal, y por supuesto a nuestra primera participante en este brillante ciclo de conferencias que hemos organizado en conjunto de una serie de eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, me refiero a nuestra querida Rosa Sandoval, que ya la queremos como de casa, ha estado apoyándonos en muchas ocasiones. En especial estas pláticas son un merecido reconocimiento que el Servicio de Protección Federal realiza para todas las mujeres, en especial, por supuesto, para nuestras policías del Servicio de Protección Federal, las mejores policías del país y de muchas partes del mundo. Sin duda la mujer merece un futuro igualitario, sin estereotipos ni violencia, un futuro que sea pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos. Para lograr este objetivo nuestro país necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen las decisiones más importantes, como sucede hoy en México. Nuestra propia Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, una destacada mujer, la licenciada Rosicela Rodríguez Velázquez, que es nuestra titular, en gobernación la ministra Olga Sánchez, aquí mismo en Protección Federal tenemos nuestra directora de Administración, Cati Estrada, tenemos a la encargada del área jurídica, Judith Mendoza, yo aquí en profesionalización tengo más del 60% son mujeres, entre ellas las encabeza la directora de Normalización y Certificación, Brenda Calete, que ya la conocen todos ustedes, tenemos a la responsable del SECOM, la inspectora Sandra Esquivel, nosotros estamos dando los espacios que deben de ser y nos falta mucho por hacer, pero lo seguiremos haciendo en la instrucción del señor comisionado, de estar muy pendiente de la preparación y obviamente atención a las mujeres que se encuentran prestando servicios, estamos seguros que con la participación y liderazgos plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, se conseguirá un progreso significativo, no solo para México, sino para todo el mundo. Las campañas llevadas a cabo por millones de mujeres han dado fruto, hoy más niñas que nunca van a la escuela, cada vez más mujeres, cada vez van más niñas a la escuela y cada vez más mujeres tienen un trabajo remunerado y ocupan cargos de responsabilidad en el sector público y privado, como ya les había comentado con los ejemplos de nuestra Administración Pública Federal, que es el presidente de todos los mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues los invito, no quiero agobiarlos con tanto discurso, los invito a que aprovechemos, es un gran coach de vida, Rosy Sandoval, aprovechemos bien esta plática y estas dos que nos quedan de jueves y viernes. Y por último, pues quiero tomarme un momento para expresarle, como ya lo decía, a las mejores policías del mundo, a las policías del Servicio de Protección Federal, mi admiración, respeto y congratulación, no solo por esta fecha que conmemoramos, sino por el gran aporte que realizan diariamente a nuestra institución. Reciban un fuerte abrazo y reconocimiento del comisionado del Servicio de Protección Federal, el maestro Manuel de Jesús Espino Barrientos. Muchas gracias. Adelante, Brenda. ¿Listo? Muy buenos días tengan todos ustedes. Brevemente leeremos la reseña de la licenciada Rosy Sandoval, quien es esposa, madre, hija, escritora y conferencista. Su amor por México e interés en dejar trascendencia y herramientas en las personas, la convierte hace 14 años en conferencista y escritora de dos libros, El perdón y Rompe Paradigmas, ambos de Editorial Porrúa. Su conocimiento está avalado por 25 años de estudios en diferentes disciplinas. Además, es maestra fundadora de aplicación mental. Rosy Sandoval cursó la carrera de Constelaciones Sistémicas y Biodescodificación. Asimismo, cuenta con estudios sobre manejo de energía, entre la que destaca el arte de vivir, toltequidad. Aunado todo lo anterior, está certificada también como Life Coach. Más de 45 mil personas han participado de manera presencial en sus diferentes cursos, talleres y conferencias a nivel privado y empresarial. Su principal característica es lograr un cambio en la conciencia de las personas para su bienestar real, transformando su ámbito laboral y así, fortaleciendo las empresas y organizaciones desde su cerebro y su corazón, que es el individuo. Como es ya tradición en las conferencias de Rosy Sandoval, les pedimos a todos los participantes cerrar sus ojos para dar inicio a esta plática, por lo que los dejo con nuestra conferencista, Rosy Sandoval. Inhalando y exhalando profundo. Ahí, con tus ojos cerrados. Conéctate con mi voz. Conéctate con mi voz. Conéctate con tu corazón. Conéctate con mi voz. 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 ¿O está en estado de estrés? Solo hay dos estados que gobiernan ese gran corazón. Y el primer paso para moverlo es hacerlo. Pon tu mano izquierda en tu corazón y siente. Y con toda la compasión y humildad hacia ti, reconoce, mi corazón está bajo estrés, quizá. Ahora, pon atención en tu mente y ve qué pensamientos han llevado ese corazón a estar así. ¿Te darás cuenta que son pensamientos ensimismados, pensamientos cortos? Pensamientos de duda, de temor, de angustia, pensamientos de si puedo, si no puedo, si lo logro, no lo logro, si me dan, si no me dan, si soy capaz, si no soy capaz, si merezco, no merezco. Pensamientos que no te dejan estar en la unidad. En esa gran conciencia donde Dios eres tú y tú eres Dios. Donde tú eres yo y yo soy tú. Donde todos somos parte de esta gran, gran conciencia de unidad. Observando esos pensamientos que llevan tu corazón a estar en estrés. Imagina que ves tus ojos detrás de tus ojos. Haces un pequeño visco a tu entrecejo, quizás sintiendo una ligera vibración en tus párpados o una pequeña presión en tu frente. Ve de ahí la flama de una vela. Es el invocar tu luz. Es el invocar tu brillo que está en ti. Con una inhalación profunda llevas esta flama de luz al centro de tu cabeza. Y al exhalar, la regresas. Con tus ojos cerrados. Viendo esa flama de luz, inhalando profundo. Las vuelves a llevar de tu frente al centro de tu cabeza. Y al exhalar, la regresas a tu entrecejo. Inhalando y exhalando. Última vez, una inhalación profunda llevando esa flama de luz al centro de tu cabeza. Y la regresas a tu entrecejo. Inhala profundo. Lleva tu luz al centro de tu cabeza. Y ve cómo se empieza a iluminar toda ella. Como un gran faro. El faro que te guía. El faro que te ayuda a tomar las mejores decisiones. El faro que eres tú. Para tu comunidad. En tu casa. En tu hogar. Siente esa paz y esa calma de esa luz. Vuelve a poner atención en tu corazón. Y notarás que ha entrado en un estado de paz. En el que tú has permitido estar. Inhalando y exhalando profundo. Desde ese lugar. Vas a ir abriendo tus ojitos. Ahí está. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, oigan. No sé ustedes, pero yo ya los extrañaba. Estamos en momentos de evolución. Estamos en momentos de cambio, de transformación. Y me siento muy afortunada de haber sido invitada a esta conferencia. Esta conferencia donde se honra a la energía de la mujer. Esa energía que es parte de la energía también de la Madre Tierra. Esa energía dadora de vida, igual que la energía. Gracias, señor. Gracias. Gracias. y dadora de vida. Esta conferencia de Rompe Paradigmas está basada en autoconocernos. Venimos en este mundo de caos, en este mundo de estrés, en este mundo donde dejamos de ser quienes éramos, donde dejamos de pensar en nosotros, donde veníamos correteándonos unos a otros, pasando unos encima de otros. Y de repente, wow, nos ponen en pausa. Una pausa que era necesaria. Una pausa que era necesaria para poder estar tú contigo, tú para ti, conectarte de nuevo, y así volvernos a conectar desde el origen unos con otros. Te quiero hablar de esa variable que nunca se detiene, que es el cambio. Fíjense bien, cambian las modas, cambian los teléfonos, cambia la radio, cambia el arte, cambian los coches. Todo cambia. ¿Por qué nosotros no cambiamos? Porque no sabemos que podemos cambiar. Es más, nos han dicho, y tenemos una frase muy cómoda, que es la de, nadie cambia. ¿Qué crees? Si tú piensas diferente, hablas diferente, y reaccionas diferente, cambias. Te lo digo porque yo cambié mi vida. Y ustedes ya me conocen, les he hablado de mi historia. Saben que esta historia es como la tuya. Tú como yo, yo como tú, y todos aprendiendo, y todos teniendo la misma oportunidad si elegimos lo correcto. Cada cambio de era lo marca la tecnología. Y los últimos 70 años, la tecnología ha cambiado lo que no cambió en 500 años. Imagínense esa. Lo que no cambió la tecnología en el mundo, ¿sí? Está cambiando. A pasos agigantados. Ustedes creen que nosotros podemos seguir en pleno siglo XXI pensando como hace 300 años. Necesitamos tener nuestra antena ya conectada en una conciencia mayor. ¿Sí? Imagínense, yo así lo explico. Es como si viniéramos de una 3D. En la 3D, la conciencia era corta, era culpar a los demás, no hacernos responsables, culpar a nuestros padres, culpar a la pareja, culpar a los hijos, culpar a la mala suerte, culpar a Dios que me castiga. Todos tienen la culpa de lo que me pasa, menos yo. Entonces, si yo no me hago responsable de que voy co-creando lo que estoy viviendo, pues no lo puedo transformar. Estamos ahorita en ese espacio donde todo es caos, donde este caos nos va a permitir elevarnos a una conciencia mayor, donde ya nos hacemos responsables, donde ya sabemos que no tenemos que culpar a los demás, ya sabemos que no podemos ir pasando unos encima de otros, pensando que los demás nos hacen, nuestros compañeros de trabajo, nuestra pareja, nuestros hijos, el Dios, la mala suerte, el presidente. A ver, nada de eso. Aquí todos. Vamos a sacar ya nuestra entena. Y en este cambio de era, ¿sí? Hay un paradigma. ¿Pero qué es un paradigma, Rosy? Una creencia inconsciente. Esa creencia que tú formaste de los cero a los siete años son paradigmas. De los cero a los siete años. Imagínense quién tiene la conciencia de lo que programó en su cabecita en el vientre de mamá. Pues yo te voy a dar técnicas para que lo vayas descubriendo y puedas transformarte y evolucionarte. El primer paradigma a cambiar en esta era es creer para ver. Hasta ahorita veníamos funcionando con hay que ver para creer. Señores, si tuviéramos que ver para creer, ¿quién creería en la divinidad? Y acuérdense, aprovecho para decirte que estoy libre de tendencia esotérica, mística o religiosa. Recuerda que cuando Rosy Sandoval habla de espiritualidad, habla de la transformación interna de cada ser humano. La religión que cada persona practica para esa transformación interna ya es de cada quien. Yo nunca, nunca me voy a meter con los valores y las creencias de las personas. ¿OK? Acuérdate siempre de eso para que nos podamos relajar. Volviendo a esto, si tuviéramos que ver para creer, ¿quién se ha ido a tomar un cafecito con la divinidad? ¿Quién la ha visto? No, la crees, la sientes, la vibras. Y por eso está ahí. Por eso está en nosotros. Y por eso creemos en la divinidad. Igualito ahorita, tienes que darte cuenta que hay que creer para ver. Pero creer en qué, creer en ti, creer en que puedes, creer en que eres capaz, creer en que eres autosuficiente, creer en que todo va a estar bien. Tenemos que creer para poderlo ver. Y así enseñar a nuestras siguientes generaciones a creer. ¿Sí? Estamos viviendo un COVID-19. Yo le llamo COVID-19 para quitar la connotación negativa y ponerle una connotación de oportunidad. Aprovecho también para decirte que honro mucho las pérdidas de todos los seres queridos que hemos tenido, si es tu caso. O si estás pasando por algún síntoma de COVID o no COVID. Honro mucho tu malestar. Hay quien no la está pasando mal con algo directamente en sí mismo, pero sí con alguien alrededor. Y yo te quiero pedir a ti que tú como yo honremos todas estas pérdidas y tanto dolor haciendo algo diferente. Te voy a enseñar a romper paradigmas y te voy a dar la manera de fluir de la mejor manera. Yo les juro, llevo 26 años en esto. El cliché de sé positivo, hasta a mí ya me cae mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a ser positivo, Rosy? ¿Cómo voy a ser positivo después de lo que estoy viviendo? O después de que perdí a un ser querido. O después de que estoy enfermo. Claro, es que no es así. No es, ¿sabes qué? Sé positivo, échale ganas. No, señores. Hay que aquietarnos. Hay que permitirnos sentir. Hay que aprender de lo que estamos viviendo. Y entonces, sí, después, ya programar nuestra mente para poder estar en positivo. Pero no se nos va a permitir estar en positivo si no hay un aprendizaje interno. ¿Sí? Este COVID que aquietó al mundo, es un momento de estrés. Claro, porque toda transformación lleva estrés. Para pasar a la conexión. Conéctate. Conéctate contigo y así vas a poder conectar con los que más amas. Tu pareja, tus hijos, tu familia, tu alrededor. Estábamos desconectados completamente. Y dentro de esta oportunidad, me siento muy afortunada. Y gracias, honro que me hayas invitado. ¿Sí? A ser parte de este camino contigo. Ya sabes que contamos con herramientas valiosas. El perdón, las pláticas que ya hemos tenido de esta gran herramienta. Y rompe paradigmas ahora. Que causalmente era un libro que tenía que haber salido hace como dos años y medio. ¿Y sabes cuándo salió? Justo en mayo del año pasado. Por una o por otra, los hilos del universo, la divinidad en la que tú crees, los ángeles, la energía, como tú lo vibres, lo sacó justo a tiempo. Rompe paradigmas es un libro. Le llamo yo como el instructivo. Es un libro que nos habla de la multidimensionalidad del ser. ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas que ya hemos platicado que somos dos cuerpos en uno? El cuerpo físico que vemos en el espejo todas las mañanas. Y el cuerpo energético y espiritual está dentro del físico. El cuerpo físico relacionado con la materia, con el dinero, con el ego. Dime cuánto, dime cuánto vales, dime cuánto tienes y te diré entonces cuánto vales. No, 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 no. Físico. El cuerpo energético y espiritual que está dentro de ese físico, sí, es el más importante. Tu alma. Y es momento de que integremos que somos esos dos cuerpos. Ahí es donde nos convertimos en seres complejos. Porque somos seres, esencias, humanos, físicos, los dos en uno. Entonces, por ser físico-espirituales, sí, viene esta multidimensionalidad que yo explico en Rompe Paradigmas. Fíjense, yo comparo la multidimensionalidad con un edificio. El edificio tiene diferentes pisos. Primeramente, tiene unos cimientos. Ahí donde tú estás ahorita físicamente, esa casa, ese edificio, tiene unos cimientos. Sin esos cimientos, la estructura se caería. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno. Esos cimientos es todo lo que nosotros programamos también de los cero a los siete años. Y después el edificio tiene diferentes pisos. Tu mente consciente, el primer piso, tus emociones, el segundo piso, la energía, el perdón, la herencia ancestral, lo que nos van heredando nuestros ancestros a nivel vibracional, sí, y vidas pasadas. Ay, Dios mío, vidas pasadas. A ver, no hablo nunca de religión. Solamente te menciono esto, porque es la que conozco, porque es la que crecí y me enseñaron. La religión católica también hablaba de reencarnación y de vidas pasadas. En el año 325, entre el 325 y 360, no me sé el dato exacto, te soy honesta, se decidió un arzobispo de Lyon. Dejar de hablar de todo lo que era reencarnación, dejar solo una vida para poder así someter al individuo a que con solo una vida y solo tenemos esta y échale ganitas y vamos por pronto, porque si no, vámonos. Y eso genera miedo. Y ese miedo es el que nos lleva a no saber y no poder fluir con todo lo maravilloso que tenemos y que somos. ¿Ok? Entonces, cada área es muy importante y voy a hablarte un poquito de ella, ¿sí? Lo que se puede hablar en una conferencia para que te quedes con conocimiento básico importante y si no, ya sabes, está tu rompe paradigmas, te lo venden en línea o te lo llevan a tu casa o está en las librerías para ti. Es tan importante saber cómo funcionamos, señores, como la primera vez que a mí me dieron un teléfono, ¿sí? Y si tú tienes el teléfono en tus manos y no sabes que tienes en tus manos una computadora que tiene más información que la primer computadora que mandó al cohete a la luna, te sorprenderías. Pero si no la sabes usar, pues igual estabas como yo, ¿no? Solo usabas el teléfono para hacer y recibir llamadas. Sí, ma, ¿por qué no usas el WhatsApp como mensajes? Ma, ¿por qué no entras ahí a internet? Pero, ¿cómo? Tenía yo una gran computadora que no sabía utilizar más que para hacer y recibir llamadas. Imagínense que nosotros estamos así ahorita. Somos grandes esencias con mucha tecnología integrada porque somos vibración también y no la sabemos usar en pleno siglo XXI, donde tú pones música en un teléfono y suena la bocina de allá y no hay cables, no hay antenas. Entonces, pues la misma tecnología tenemos nosotros y es momento de autoconocernos. En esta multidimensionalidad, todos los pisos de tu edificio, todas las áreas de tu vida, están funcionando simultáneamente. No es una y después la otra y después la otra y eso nos hace complejos. Y después queremos nada más estar yendo a terapia y estar bien. O llevamos 15 años en terapia y no terminamos de estar bien. Sí, porque no todo se arregla en la mente consciente, sino que hay que ver todos los pisos del edificio. Primera parte, los cimientos. Los cimientos, tu mente inconsciente. Esa mente inconsciente que es nueve veces más grande que la consciente. Esta mente inconsciente guarda todos los paradigmas, como ya te lo decía, que grabaste de los cero a los siete años. Y esos paradigmas funcionan como un cassette. Todos los que estamos aquí sabemos que es un cassette, ¿verdad? Porque, híjole, no. Cuando doy estas pláticas a chavos, sí, ahí empiezan a hacer cuentas. No, la edad de esta sí está. Ah, pero si no, bueno, un USB, les digo, ya grabado en tu cabeza. Esos cassettes, esas programaciones, te van a dar el resultado que tú ya tienes ahí. Si yo ponía mi cassette de Luis Miguel, pues iba a sonar Luis Miguel, no iba a sonar Timbiviche. O si yo ponía mi cassette de Emanuel, iba a sonar Emanuel, no iba a sonar Mijares. Si yo quería cambiar de música, ¿qué tenía que hacer? Cambiar de cassette. O había una opción preciosa. Regrabar el cassette, ¿te acuerdas? Pero necesitas tiempo porque necesitas escoger la música y necesitas darte el tiempo para estar programando ese nuevo cassette. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen y saben que vengo de una historia de muchísima programación de carencia. ¿Sí? Siempre se los he dicho y los seguiré diciendo con mucho orgullo y a toda honra. Mi papá era jardinero. Vivíamos al día. Entonces, cuando tú creces con un paradigma de carencia, pues tu cassette, que normalmente tendría que ser de abundancia, porque no hay Dios carente, es un cassette de carencia. Porque así lo aprendiste, lo vibraste y lo viviste. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a oír esto? Digo, ¿cómo le hago para yo cambiar la carencia? Y te lo digo con pena, pero a mí lo que me trajo este camino de 26 años de trabajo interno fue querer dinero, fue querer abundancia. Y nadie me dijo antes que la abundancia real es la paz, el equilibrio, el amor, la salud. Yo quiero estar pleno y que el dinero se estire para cubrir mis necesidades tranquilamente. Porque aparte, cada quien tiene su manera de vivir la abundancia diferente. Yo no necesito tres coches, yo no necesito un avión, yo no necesito casa con alberca, yo no necesito cosas que quizá otras personas necesitan y es muy válido. Yo lo que quiero es que mi abundancia se estire y de todo eso te voy a ir hablando. Pero volviendo a la mente, yo traía esta programación de carencia. ¿Cómo lo supe? ¿Cómo te vas a dar cuenta tú qué programaciones están rigiendo tu vida? Observando tu vida. Es bien fácil, no tenemos que ir a que nos hagan una regresión, hipnosis. A ver, aquietate ahí donde estás y observa tu vida. Por ejemplo, si tienes una programación de carencia, todo siempre se convierte a, como en mi caso, centavos. Mi papá empezó a trabajar muy chiquito, a los cinco años, ayudaba a mi abuelita vendiendo varitas. Y en aquellos días, él cobraba en un centavo, en centavos. Hasta que él hizo su transición, siguió hablando de centavos. Nunca logré que dijera pesos, dinero. Hay que tener también mucho cuidado en cómo hablamos. Pero bueno, imagínate cómo funcionan estos paradigmas. Traes el paradigma de manera inconsciente, por ejemplo, Rosy, ¿no? De carencia. Entonces, voy a, o leo rompe paradigmas, voy a la conferencia de Rosy, me dice cómo hacerle y empiezo. La vida es abundancia, yo soy vida. La vida es abundancia, yo soy vida. La vida es abundancia, yo soy vida. A mí me dijeron que lo reprogramara. Pero entonces, llega la persona que me dice, oye, Rosy, ¿me ayudas a vender chales? No, no sé vender, amiga. ¿Para qué te digo que sí, si no? Luego no cobro. Y nadie me dice, a ver, Rosy, tú puedes lograr lo que quieras. Tú eres capaz de aprender a hacer lo que tú quieras. Eso es una creencia. Nada más me saboteo. O después me dicen, oye, Rosy, ¿no quieres entrar a trabajar? ¿De qué hora a qué hora? Porque fíjate que tengo un hijo y entonces tengo que cocinar, tengo que trapear, tengo que lavar, tengo que ponerme a hacer después, darle de comer y ponerme a hacer las tareas con él. No puedo. Y me vuelvo a sabotear. Y sigo, la vida es abundancia, yo soy vida y yo genero la abundancia. Y después digo, ay, eso no funciona. Sigo igual de pobre. Y llega mi hermano y me dice, oye, Rosy, pero te invitaron a vender chales y tú dijiste que no. ¿Y qué quieres que haga si no sé vender? Bueno, te invitaron a participar en una empresa, en una institución y dijiste que no. A ver, ¿y qué hago con mi hijo? ¿Me lo como? Y te fijas, estoy convencida de que si no he podido es porque no se ha podido. No porque me he saboteado, porque mi paradigma primario, ¿sí? Es el que está dirigiendo mi vida. Hay que reprogramarlo para que pueda mi intuición, que es mi Bluetooth, mandarme avisos, ideas nuevas que yo voy a ejecutar para poder cambiar mi vida. Y aquí es donde entra esta otra parte de la mente, la intuitiva. Que la intuitiva es justamente ese radar que funciona a través de ondas radioelectromagnéticas. ¿Sabes cuáles son esas ondas? A través de las cuales funciona el celular. Fotónicamente, transportando a través de nanotubos la información. Entonces, en mi cabeza sale una antena, ¿sí? Que es mi intuición, mi radar, yo le llamo el Bluetooth personal, ¿sí? Y a través de ese Bluetooth voy haciendo llamados. Entonces, igual que el celular, esta parte todos la hemos experimentado. Has estado de espaldas y por allá una persona está hablando de ti. Y tú sientes, 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 sientes y empiezas a buscar qué es, qué es. Y hasta quedas con la persona y la otra, ¡ay! Hasta se asusta. O dices, ¡ay, no me quiero encontrar a Juan, no me quiero encontrar a Juan! Ya vístete porque Juan está a la redonda. Ay, es que no sé si llevarme mi bolsa porque ahí dicen que ya no te la lleves porque la vas a perder o te la van a robar. Tu Bluetooth, tu intuición, tu radar recibe información. ¿Ok? Y a través de este radar es como vamos generando nuestra vida haciendo ese llamado. Si yo le hablo a mi mamá, me contesta mi mamá, no me contesta mi esposo. Si le hablo a mi hijo, me contesta mi hijo, no me contesta mi amiga. Ahora, esto es igualito. Imagínense, señores, cómo estamos. Con nuestro radar lleno de queja, de crítica, de enojo y ahora de miedo. ¿Qué llamado estamos haciendo? ¡Guau! Esto entra dentro de la famosa ley de atracción, una de las partes de la ley de atracción. ¿Qué estás llamando? Pues yo, que le llamaba a todo lo que me llevaba a carencia, ¿sí? Mi dinero no se estiraba, porque no importa lo que ganes. Importa que creas que eres abundante y lo que ganas se estira. Ahorita lo vamos a hablar en los temores, ¿sí? Entonces, ¿qué estás llamando? ¿Qué hay en tu Bluetooth? ¿Qué hay en tu mente inconsciente? ¿Hay confianza, credibilidad, hay paz, hay tranquilidad, o hay dudas, miedos, inseguridades, angustias, porque de chiquito te dijeron, no mereces que te lleve a la fiesta, no mereces, no mereces, no mereces, no mereces? Entonces, un adulto que se va a encargar de no merecer, y su llamado va a estar en no merecer pareja, no merecer que su dinero se estire, no merecer la salud. Tú de ahora en adelante, acuérdate de esto. Eres como un celular. Y todo lo que estás pensando a través de tu mente consciente, tu mente consciente, ¿sí? Esa produce 1,260 imágenes por minuto. 1,260 pensamientos por minuto, que no se detienen de día y de noche. ¿Por qué? Imagínate. Esa mente consciente funciona a través de cinco áreas, en las que funcionas cuando estás despierto. Tu área creativa, tu trabajo, tu área emocional, tu pareja, tus hijos. No tienes pareja e hijos todavía, tus hermanos, tus padres, y así como la telita de la cebolla se va desenvolviendo esta área. Tu área recreativa, a lo que te dedicas para pasar tu tiempo libre. Ah, tiempo libre, Rosy. Pero si nos negrean. Nadie, nadie te negrea. Nos negreamos solitos por no tener culturalmente la enseñanza de la organización. Nos negreamos solitos. Entonces, fíjense, ¿eh? Yo doy estos cursos y conferencias a empresas. Ustedes lo saben. Y en esas empresas internacionales, me he dado cuenta. ¿Por qué si le doy aquí a un banco, que también tiene banco en el extranjero? ¿Por qué aquí salen a las 10 de la noche? ¿Y por qué en el extranjero a las 6 de la noche ya están cenando en su casa todos los que trabajan en el banco? Mismo banco, mismo nombre, mismas actividades, mismo todo. Ah, pues porque aquí nosotros, ¿no? Ay, pues un cigarrito y perdemos el tiempo en el cigarrito, ¿no? Pues la platiquita, ¿no? Pues hay que chatear todo el tiempo. Hay que, perdemos mucho tiempo. Entonces, hay que organizarnos. Nuestro México es maravilloso, señores. Yo amo México. Les juro, y lo saben y lo sienten, que yo me dedico a esto. Y así empecé hace 14 años por mi México. Me fui a Japón, me fui a Japón para ver por qué una isla puede ser primer mundo. ¿Por qué nosotros, todo un país que tenemos, bueno, pero cultura, pero comida, pero colores, pero música, pero diferentes dialectos, pero tierras, animales, todo, ¿eh? Con paradigmas, lo que nos diferencia. La mente es como una computadora. Y esa computadora te va a dar el resultado que tú tienes. En Japón no hay mejores cerebros que en México. Son igualitos. Nada más que allá los programan diferente, ¿sí? Y me di cuenta que una vez, estando en Japón, imagínense, y literal en japonés, porque ni siquiera inglés, nada, ¿eh? Señas o como puedas. Pregunté algo, bueno, el japonesito de la tienda no me dejaba ir hasta que me ayudara a resolver mi duda. Y yo le decía, no, 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 ya, gracias, gracias, ya, na, 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 y salía disparado corriendo, fue por un iPad, le cambió el idioma, le, bueno, porque, porque para ellos decir no sé, es como reconozco que soy ignorante. O sea, es fuertísimo. Y yo decía, híjole, ¿cuántas veces no yo he dicho? No sé. Y no me muevo de mi zona de confort, nadita. Para tratar de averiguarlo y ser mejor, conocer más. Dije, guau, gran paradigma cambiar en mi México. No reconocer los ignorantes diciendo no sé. No lo sé, pero ahorita te lo averiguo. Y me muevo y salgo de zona de confort. Y eso le voy a enseñar a mis hijos. Porque tenemos todo para ser primer mundo, señores. Todo. No podemos dejar que nos dominen nuestros ancestros. Fíjate. Estamos en pleno siglo XXI manejados por nuestros tatarabuelos. ¿Cómo, Rosy? Sí, sí. Tus tatarabuelos educaron a tus bisabuelos, tus bisabuelos a tus abuelos, tus abuelos a tus padres y tus padres a ti. Tú crees que en pleno siglo XXI podemos con una cabeza que trae ideas de hace 400 años, como te lo dije hace ratito. Todo mexicano, traemos la conquista en el bluetooth, señores, no somos conquistados. A partir de este minuto, conquisto mis emociones, mi éxito y mi salud aquí y ahora. Conquisto mis emociones, mi éxito y mi salud aquí y ahora. Porque mientras traigamos ese bluetooth, nos sentimos como conquistados. Nos sentimos menos, nos sentimos poquito. Entonces, pueden manejarnos. Entonces, vienen países del extranjero y qué gracias que crean trabajo en nuestro país. Porque sin ese trabajo, imagínense, pero voy a actuar en esa empresa desde el conquistador que soy. Gracias, empresa extranjera, por venir a darnos empleo. Pero mi país lo conozco yo y yo también te enseño a ti. Y es una actitud diferente. ¿Te fijas? Tú, desde lo conquistador que eres. Yo los admiro tanto y los honro tanto porque gracias a ustedes, a ese trabajo tan pesado que hacen, yo puedo dormir tranquila. Nunca se los voy a dejar de decir, ¿verdad? Yo creo que cada conferencia que doy, que les doy a ustedes, quisiera abrazarlos a todos como cuando lo hacíamos personalmente y todos los que se quedaban nos dábamos nuestro abrazo, les firmaba su libro. Pero ahorita nos lo damos virtual, ¿sí? Porque desde ese conquistador mexicano, tolteca, anáhuac que somos, desde el polo norte hasta el polo sur, teníamos conocimientos poderosísimos sobre el manejo de la energía, señores. Por eso se sanaban a través de infusiones. Los tés es sacarle la vibración a la planta para meterla en tu vibración y se compense la vibración y te sanes. Ah, no, ahora ya todo es medicina, ahora ya todo son pastillas, ahora ya todo es alcohol, borrachera, cigarro, drogas, para evadir, para irme. No, no es así. Entonces, mi mente consciente va a ser la ventana con este libro de Rompe Paradigmas para entrar a todo ese conocimiento que eres y que tienes que aprender a manejar y enseñar a tus hijos. Eso es lo que yo deseo con Rompe Paradigmas, que sea un antes y un después. Y este COVID que nos está aquietando al mundo, porque gracias, 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 no es solo así, es, ay, solo México, pobre México. ¿Cuál pobre? México es un gran país, México es una gran nación, salimos de todo como los grandes siempre. Ahora nada más hay que cambiar paradigmas. En Japón no hay botes de basura en la calle, ¿pueden creerlo? Y no ves un pelo tirado. Te juro que se te cae el pelo y te agachas a levantarlo porque te da pena. Simplemente guardar la basura en sus bolsas, la gente trae su basura y la tira en su casa. Un paradigma sanísimo y facilísimo. No tirar la basura porque es donde vivimos, es nuestro ambiente. Es la madre tierra que te digo que hoy por ser mujeres y con esa vibración vamos a honrarla haciendo algo para dejar un linaje diferente. ¿Sí? Entonces, tu mente consciente, si en estas áreas tu trabajo, tu pareja, tus hijos o tu familia, ¿a qué te dedicas para pasar el tiempo libre? Ya te dije, vas a buscar tener tiempo para leer tu rompe paradigmas o leer lo que quieras. ¿Sí? Ahorita no vas a ir al cine, ahorita nos quitó COVID a todo lo que nos distrajera. ¿Te fijas? Hay que estar hacia adentro. Tu área espiritual, vas al templo, a la iglesia, haces yoga, a la sinagoga, lo que practiques para tu evolución. Y la quinta área que es muy importante, la de descanso. Por eso, si estás en estrés, en estas cuatro áreas, te va a dar insomnio. Y si te da insomnio, no te vas a cargar de energía. Y si no te vas a cargar de energía, no vas a poder hacer tu trabajo al 100%, pero tampoco vas a poderle hacer el amor a tu pareja al 100%, pero tampoco vas a poder ser papá o mamá al 100%, porque te falta energía. ¿Por qué? Porque la pierdes, la pierdes bajo el estrés del día y no la recargas en la noche. Y si llega COVID a tu vida, vas a hacer un blanco perfecto para que te den síntomas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo están tus áreas? Porque todo esto es nuestro autosabotaje. No saber cómo funcionamos, te lo explica el libro perfectamente, es autosabotearte. Si yo no sé que 1260 pensamientos por minuto se van subiendo a mi Bluetooth y voy haciendo un llamado a las personas, experiencias, situaciones que estoy viviendo, me meto el pie solito. Sí, me voy a estar enfermando, voy a estar atrayendo a personas que no me destruyen, vaya. Ve esa lámina y grábala en tu corazón. ¿Quién subió los animales al arca? Y ahora uno de esos animales, un pájaro, destruye el arca. ¿De quién es culpa? ¿Del que lo subió o del animal? Del que lo subió. Si no, ese animal no está ahí. Así vamos nosotros subiendo a nuestra arca, a la persona que hacemos nuestra pareja, a la persona con la que nos relacionamos, con la que hacemos una... Le vendo el coche, al que le compro el terreno. ¿Sí? Entonces, apunten con mayúsculas. De ahora en adelante. Cada que te caches culpando al pájaro, culpando a los demás de que te están destruyendo tu arca, te aquietas y dices, yo empaticé con él, yo empaticé con ella. ¿Qué tengo que aprender yo? Apúntalo con mayúsculas. ¿Qué tengo que aprender yo? No, y toda esta herramienta te enseña el libro. Hoy no vamos a poder hablar de eso, pero te enseña cómo ir creando tus metas. Y el autosabotaje es parte de crear las metas. O sea, te metes el pie solito, tú, ¿sí? Cuando estás a punto de lograr las cosas. Entonces, ahí es donde tienes que estar muy al pendiente de insistir y persistir cuando te estás metiendo el pie. ¿Para qué? Para lograr aquello que quieres lograr. Esa es la mente inconsciente y la mente consciente. Te habla el libro de la emoción. Ajá. La emoción es la comunicación con el alma. La emoción es el cómo tu alma, tu cuerpo espiritual, le habla al físico y le dice, vas bien, vas mal, vas bien, vas mal. Y estas emociones son cuatro de las principales que yo me enfoco. Ajá. El libro las explica muy bien. Ahorita quiero que te quedes con esto y si quieres, tómale una foto a la lámina. Si estás constantemente sintiendo mucha angustia, ¿sí? Te está diciendo tu alma que no estás confiando en el bien absoluto ni en la divinidad en ti. Si estás sintiendo frustración constantemente es que no sabes que eres tu propio proveedor. Crees que te deben de dar los demás. Amor, salud, paz, abundancia. Decepción, ¿sí? Es cuando estás controlando o queriendo controlar de más. El control es hacia adentro. Para controlar 1,260 pensamientos por minuto, ver dónde están mis emociones para ser proactivo y no reactivo, ¿sí? Eso es el control. Usarlo hacia adentro y no para afuera. Si estás sintiendo mucho impotencia, es que no confías ni crees en ti. Si yo ya sé ponerle nombre a las emociones, sé saber qué estoy sintiendo, ¿ok? Le voy a hacer caso, aprendo y luego empiezo a decretar para poder estar positivo. Ajá. Nunca me brinco el aprender antes de. Si no le hago caso a estos indicadores, me van a empezar a jalar las orejas, como digo yo, el alma. Voy a empezar a estar triste, voy a empezar a fugar mi energía. Y si estoy triste, ya tal vez empiezo a dejar un poquito lo de afuera. Ya no quiero ver la serie, porque ahorita no podemos ir al cine, no podemos ir a comer, no podemos, ¿no? Echarnos nuestro taco. Pero, pues, voy a empezar a estar triste. ¿Y qué hacemos cuando estamos tristes? Ah, no. Lo que queremos es echarnos las copas, olvidarnos, o el que se echa el churro, o, o... No, no, no. O el antidepresivo. No. Escucha tu alma. No temas sentir. Individuo masculino, no teman sentir. Les dijeron por cultura, les han enseñado que son fuertes, que son la fuerza de quién sabe quién. Entonces, ¿cómo te comunicas con el alma? Nosotras, individuo femenino, somos mucho más... Uy, a nosotros nos dicen algo e inmediatamente conectamos con el corazón y sentimos. Es nuestra naturaleza. Pero ahora hay que saber usar esa naturaleza para comunicarnos con el alma. Y hombres, ahora aprendan a practicar permitirse sentir. Llorar, sentir, para poderlo liberar. Porque si no, sigue el jalón de orejas fuerte. La depresión. Pero miren qué hermoso cambio de paradigma. La depresión no es mala. Esto lo aprendí en alquimia espiritual. La depresión es el único mecanismo que tiene el alma para romper esa estructura mental que no te está dejando avanzar. O sea, si estás deprimido, sí, no quieres ver a nadie, quieres estar en tu cama y en tu cuarto. Olvídate de la serie, olvídate de salir a comer al comedor, olvídate menos de ir al cine o ir a una comida o ir a una fiesta. Es la única herramienta que tiene el alma para decirte escúchame, entra. Y si le entras, ¿sí? Ay. Si le entras, vas a estar bien. El libro TIE, un ejercicio maravilloso que me ha ayudado a sacar a muchos chavos y adultos de la depresión. Le llamo el U de las emociones. Donde tú, un día, les digo que lo hagan en viernes, escriben, 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 escriben todo, todo, todo lo que sientan. Y después de escribir todo lo que sienten, acabar agotados, el sábado van a subrayar subrayar qué indicador predomina en todo lo que escribieron. Me siento muy angustiado. Subrayas cada que tenga que ver con la angustia, ¿sí? O con la frustración o la decepción. Entonces, el sábado que ya estás subrayando, ya estás viendo qué te dice el alma. Quemas la carta fea después de hacer un escrito donde pones lo que te está diciendo tu alma. Descubrí que mi escrito decía mucha decepción o mucha angustia, lo cual es que no estoy confiando en Dios, en la divinidad de mí, no estoy confiando en el bien. Eso es lo que tengo que aprender para fortalecerme. Quemas todo tu escrito feo. Lo quemas. No dije lo rompes. Lo quemas. Fuego. Único elemento que transforma y transmuta la vibración. ¿Ok? Y después de quemarlo y a quedarte con tu escrito bueno, ya el domingo empiezas. Confío en el bien, confío en la divinidad de mí, confío en el bien, confío en la divinidad de mí. Ya haces tu decreto dependiendo lo que te dijo el ejercicio que hiciste. ¿Ok? Pero eso es permitiéndonos sentir. Otro piso de nuestro rompe paradigmas, la energía. Híjole, este es un piso súper extenso. Como les digo yo, en el libro lo explico muy claro, tiene muchos departamentos. Pero aquí nos vamos a enfocar en lo más importante que quiero dejarte. ¿Qué es? Toda materia llevada a su mínima expresión es vibración. Porque están las ondas, hay moléculas, se juntan dos moléculas y se forma una partícula. Muchas partículas forman el teléfono, el plástico. Muchas partículas forman la silla en la que está sentada, sentado. Muchas partículas forman la materia. Nuestro cuerpo es materia. ¿Ok? Por lo tanto, llevado a su mínima expresión es vibración. Nuestros órganos son materia. Por lo tanto, llevado a su mínima expresión, son vibración. Entonces, fíjense qué padre. Todo nuestro cuerpo interno tiene una vibración que es diferente a la externa. ¿Ok? ¿Has escuchado hablar del aura? Bueno, científicamente se llama campo bioenergético. Es como un resplandor que emanamos porque la vibración interna de nuestro cuerpo es más baja que la externa. ¿Ok? Entonces, este campo es como un imán. ¿Por qué me sirve que me explique esto, Rosy? Fíjate bien, porque en la vida, en este plano físico, hay canales energéticos. Mientras más bajo es el canal, más baja es la vibración. Mientras más alto es el canal, más alta es la vibración. ¿Ok? ¿Y esto cómo? Un campo va a posicionar en algún canal vibracional. Depende cómo vibra. ¿Qué le da la vibración a ese campo? ¿Qué crees? Tus pensamientos, tus actos y tus palabras. ¿Sí? y ustedes que hacen ese trabajo tan maravilloso que a nosotros nos pone a salvo, pero ustedes están expuestos. Dentro de todo, quiero, por favor, que te cuides y te protejas y que sepas tener tu campo elevado. Ajá. Fíjate bien, si tu campo vibra abajo, estás en el canal donde están los que más traicionan, mienten, engañan, dónde están los que asaltan más, los que hacen cosas mucho más indebidas. Esto es como si vivieras en un edificio y si vives en el PB, yo le llamo a esto el PB vibracional y al penthouse vibracional. Si vives en el PB vibracional, ¿sí? Pues estás viendo a los del PB y a los del sótano o a los del piso uno. Nunca ves a los del penthouse. Si vibras en el penthouse, pues muy poco ves a los del PB. Entonces, en el penthouse hay las personas que menos traicionan, menos engañan, menos mienten, porque menos se quejan, menos critican. No quiere decir que porque vibres en penthouse te van a dejar de ocurrir eventos, ¿eh? Porque los eventos tienen que ocurrir para que aprendamos. Pero sí van a ocurrirte los eventos de manera que lo puedas solucionar mucho más fácil. ¿Cómo? Aquí se te poncha la llanta en el tercer carril del periférico, si estás en PB vibracional. Aquí se te poncha la llanta en el penthouse vibracional estacionado el coche. Se nos poncha la llanta, pero es mucho más fácil solucionarlo estacionado el coche que en el tercer carril del periférico donde hasta corres peligro. ¿Sí? Es muy importante saber que vibramos alto si eliminamos queja, crítica, agradecemos, ¿ok? ¿Ok? Y quiero dejar esta herramienta maravillosa que está en mis redes. por favor, Rosy Sandoval descubre tu ser en Instagram y Rosy Sandoval descubre tu ser en Facebook y YouTube Rosy Sandoval descubre tu ser para que te protejas a través de tu campo. Quién se bien, no he oído hablar de los chakras. Científicamente se llaman centros generadores de vibración en el cuerpo. En India le llaman chakras, la toltequidad le llama cuencueyotles. Yo me baso en el nombre de los cuencueyotles del arte del buen vivir, la toltequidad. ¿Por qué? Porque cuando yo le llamaba como en India muladara, pues muladara no contestaba porque es como si yo voy a Estados Unidos y me dicen Rose, pues no volteo porque yo soy Rosy Sandoval o Rosa María. Y si gritan Rose, 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 no voltea. Si me dicen Rosy, volteo. ¿Qué pasa con nuestros centros generadores de energía? Tienen una memoria celular. Y esa memoria celular en todos los que habitamos en América corresponde a estas palabras en náhuatl que es una vibración 13-20 para despertarlos. Pero bueno, Rosy, está muy complicado aprenderme. O me i with the j pan and now with so it and it it is cuestión de práctica. Ahorita lo que quiero es que entiendas el concepto por favor. ¿Sí? Esto lo creé ahora para el COVID para protegerte del COVID y protegerte tú tú por favor. No puedes salir de tu casa sin protegerte. Eres nuestra policía por favor federal. Tienes que estar protegido. Prométanme que no van a salir sin hacer su blindaje le llamo. Tú vas a inhalar a través de tus cuencueyotles y está puesto en mis redes. Ajá. Vas a subir y bajar la energía por toda tu columna vertebral haz de cuenta en lo que te aprendes colores y nombres. ¿Sí? Lo importante es que al final pongas todo tu campo violeta que es el de la seguridad y protección. ¿Sí? Inhalas y exhalas siete veces por todos tus cuencueyotles en lo que aprendes a hacerlo bien y luego de tu chico metecpal pones todo tu campo violeta con otras siete inhalaciones y luego de tu maculito pili vas a poner dentro de tu campo una vibración verde. Fíjate bien, el violeta es contra las personas que se comportan equivocadas para que no corras peligro y el verde es la vibración de la salud para el COVID-A. Este es contra individuos y este es para el COVID-A. ¿Ok? véanlos en las redes Crosis Sandoval descubre tu ser YouTube Facebook e Instagram busquen blindaje de protección y ahí está háganlo todas las mañanas la vibración de tu campo te protege más de lo que te imaginas no tenemos tiempo si no les explicaría más el perdón bueno ya tuvimos dos pláticas hermosas sobre esta gran herramienta que si yo no me perdono y yo no perdono no puedo ascender a mi evolución de conciencia señores perdónense todos los errores que han cometido son perfectos porque si no no tuvieras hoy la oportunidad de ver que tienes que hacer mejor perdona los que se equivocaron contigo o con un ser querido es la única manera que tú hagas un salto cuántico está el libro del perdón también de editorial por rua todo es un gran tema herencia ancestral es otro piso importantísimo en nuestra multidimensionalidad sabías que todas las familias tienen una conciencia familiar y esa conciencia familiar rige a toda la familia como si es como un iCloud han escuchado del iCloud la nube famosa nube donde se guardan las fotos y la información de sus celulares bueno cada familia tiene igual su conciencia donde se graban eventos asesinatos muertes enfermedades alianzas pactos locura adicciones exclusiones carencia si el programa la conciencia familiar tiene programado eso tú aquí abajo en la tierra terrícola vas a estar viviendo lo que rige el sistema imagínense cuando me hice consteladora dije ay dios mío que maravillosa herramienta constelaciones familiares y en el libro te explico sobre esa gran herramienta si ahorita estoy dando acabo de dar el curso de herencia ancestral por zoom porque todo lo que yo manejo son herramientas donde no hay que ver para creer sino creer para ver el cambio yo me hice consteladora y cambió la vida de mi hijo porque aparte el sistema va a ir sacrificando a las siguientes generaciones ok en este piso de la energía te hablo de lo importante que es y tiene que ver con herencia ancestral la energía masculina en los hijos la energía masculina es el que hace hombre al hombre y mujer a la mujer la energía masculina no la aportamos nosotras por más que querramos nos están felicitando hoy porque somos mujeres las mujeres tenemos una vibración muy diferente a la de los hombres nuestra vibración es contenedora nuestra vibración es nutricional nuestra vibración es hacia adentro y eso es lo que nos hace poderosas no hacia afuera no la guerrilla no el pleito no masculinizarnos la energía del hombre es la de que es hacia afuera es la guerrilla es la fuerte es el que nos protege era el cazador si acuérdense con esto no se les va a olvidar que hace la vagina recibe que hace el pene expulsa así es nuestra energía la nuestra recibe y contiene la del pene expulsa y enseña el mundo señores no solo son un cheque al portador para su familia son importantísimos para la autoestima de sus hijos el que hace hombre al hombre y mujer a la mujer es el hombre a los 10 años mujeres entreguen a sus hijos a la vibración del padre rosy soy madre soltera que voy a hacer rosy no tengo esposo me divorcié rosy hay un papá o tienes un hermano o tienes una nueva pareja ese masculino poderoso amado es el que le da buena autoestima a los chavos la niña regresa al campo de la mamá a los 15 años el hombre no el hombre ya se debe de quedar en la esfera de papá para ser fuerte poderoso creativo abundante quien no toma la energía de su padre se lo bebe se lo fuma se lo inyecta o en deportes extremos todo lo que hay adrenalina lo va a estar buscando el individuo porque la energía del padre es importantísima por favor por favor señoras confíen en la energía del hombre sueltenlo que se los lleve al fútbol que se los lleve a cortar el pelo que platique con sus hijas toquen a sus hijas díganles lo importante que es su cuerpo que lo cuiden que son unas reinas unas princesas luego regresan a la hija a la esfera de la mamá la mamá la termina de hacer mujer el hombre ya se queda en la del hombre y ustedes los enseñan a ser esos proveedores esos creadores esos cazadores los fuertes hacia afuera nosotras somos muy poderosas porque damos vida a la vida usemos bien nuestra energía todo esto lo aprendí en herencia familiar en constelaciones hablo de eso en el libro también y vidas pasadas vidas pasadas que es lo que no accioné en otra vida que me lo traje aquí y le llaman karma karma significa no accionado dharma significa accionado imagínense todo esto como nos afecta en nuestra vida hoy y como afecta a nuestros hijos entonces luego hoy vemos a nuestros chavos dando tumbos que ya se están metiendo drogas o alcohol a los 14 años 15 años porque checamos rápido no lo ha entregado a la energía de papá que tome la energía de papá eso es lo que hay eso es papá no pero es que papá es golpeador no pero es que papá es el borracho no es que papá es así se le dice eso es lo que hay ese es tu papá ese es el papá que tienes él fue el que te dio la vida y dio el sí para que tú nacieras y lo honras así y entonces el hijo no se va a mimetizar en querer ser como esa persona que tal vez se comporte equivocada su padre pero no lo juzga lo honra porque dio el sí para que naciera luego vemos a los chavos dando tumbos tienen accidentes y accidentes y accidentes no sabemos si trae una alianza con el linaje donde siempre hay un accidentado o alguna adicción o el abuso que se va repitiendo de generación en generación o aquel síntoma o tal vez lo traemos de vidas pasadas por no haber concretado algo ¿no? se trae eso a esta vida más lo que se viene a crecer en esta vida y ahí está todo se programa de los cero a los siete años y todo esto nos afecta hoy pero tenemos la gran herramienta rompe paradigmas aparte ya saben que por rua creen mis proyectos y una de las cosas que somos y me apoya es que no tenga costo elevado está electrónico mucho más barato también y trae las meditaciones para que lo puedas trabajar rompe paradigmas cambia tu vida de Rosy Sandoval ¿sí? y llévate estas tres herramientas para que lo que compras tu libro las hagas aparte de tu blindaje diario todas las mañanas te vas a poner un hilito en tu muñeca así un hilito del que sea como este hilito así un hilito y cada que veas el hilo gracias por todo lo que tengo gracias por lo que soy gracias por mi salud y vas a decretar yo soy salud yo soy paz yo soy fuerte yo soy capaz yo soy salud yo soy paz yo soy fuerte yo soy capaz entonces cada que veas tu hilo vas a agradecer lo que sí tienes y vas a decretar tómenle foto por favor a esto y diario vas a hacer meditación ¿dónde están las meditaciones Rosy? www.descubretucer.com o Spotify en Spotify meditaciones Rosy Sandoval tarea tu hilo apunten cada que veas el hilo agradezco porque como produces 1260 pensamientos por minuto quiero abarcar una mayoría y cada que veas el hilo decretas soy salud soy paz soy fuerte y soy capaz aquí y ahora puedes agregar soy abundancia soy salud soy paz soy fuerte y soy capaz aquí y ahora soy salud soy paz soy fuerte y soy capaz aquí y ahora no temas la abundancia que el dinero que el dinero se estira ¿cuántas veces has dicho no sé ni cómo le hice que apenas si la libré y esas veces se te ha enfermado un hijo y no le dices no podemos ir al doctor porque no tengo dinero ¿verdad? o se te enferma tu mamá o tu papá actúas y el dinero se termina estirando se termina alcanzando y terminas haciendo lo mismo entonces no creas que solo si se tiene mucho dinero es como se es abundante y COVID nos lo está enseñando vamos a la era donde menos es más vamos a la era donde la paz la salud la fuerza y la abundancia es real desde la vibración tarea tu hilo cada que lo veas decretas cada que lo veas agradeces y meditación diario Spotify meditaciones Rosy Sandoval o www descubre tu ser están las meditaciones y tarea para todos métanse a YouTube Rosy Sandoval descubre tu ser ¿sí? hay una playlist que hice que se llama si podemos tener paz por favor vayan escuchando cada plática me van a tener ahí brínquense la saludadera del inicio y escuchen la información valiosa ¿sí? me gusta saludar son unas pláticas que estoy dando en mis redes lunes y viernes y ya hice esa lista porque ha dado mucha paz a toda la comunidad de cambio y si quieres ser parte de esta comunidad de cambio que ya eres porque ya me conoces y ya estás dentro de esta energía sí sígueme en Rosy Sandoval descubre tu ser Instagram y Facebook y métete a nuestras pláticas YouTube Rosy Sandoval descubre tu ser la playlist si podemos tener paz vean que maravilloso esto hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor la electricidad de la energía atómica y esa es tu voluntad lo único que necesitamos es que creas lo único que necesitamos es que le hagas como yo que era muy escéptica dije no ya está voy por el sí y llevo 26 años en el sí alguna duda algo que necesiten aquí estoy pues ya no quisiera ni hablar mi querida Rosy porque hijo no sé se me ocurre una perdón a todos por la cochinada pero como cuando te comes un rico taco que no te quieres lavar la boca para no perder el saborcito pero bueno gracias como siempre este pues nos quedamos con COVID nos quedamos con creer para ver nos quedamos nos quedamos con la era donde menos es más y y este híjole pues su blindaje el blindaje y yo sé que hablas de 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 no inclinarnos pero yo sí soy católico y la verdad que Dios te bendiga por todo lo que nos das gracias gracias y pues gracias que más acuérdense su hilo estaremos que lo vean agradezcan le puedo agradecer a Dios a la Virgen si agradezcan los que son católicos los que no agradezcan a la divinidad en la que creen y decreten soy paz soy salud soy fuerza y abundancia aquí y ahora y meditar diario y hagan su playlist de si podemos tener paz del YouTube si muchas gracias por ahí te vamos a molestar con las preguntas para para que nos ayude a salir a responder tenemos ahí algunas fallitas ahí me ha estado mandando mi amigo Carlos mensajes pero no lo he podido contestar y a todos los esperamos mañana en una plática muy diferente esto es es una gran un gran alimento para el espíritu lo que los hizo favor de dar Rosy el día de hoy mañana participa la maestra Danali Argumedo Guerra sobre los avances de la mujer en la impactión de la justicia ella es maestra de derecho y es magistrada en la sala superior de la primera sección de Toluca en el tribunal de justicia administrativa en el estado de México y vicepresidenta de la comisión de equidad de género en la asociación nacional de magistrados de justicia administrativa una de tantísimas tantísimas brillantes y mujeres destacadas que tenemos en este mundo como siempre gracias a mis policías del servicio de protección federal las mejores policías del mundo gracias Rosy un abrazo y nos vemos mañana a las 10 de la mañana gracias a ustedes no dudas solo una que se hacía taller de constelaciones ahorita no por COVID porque hay mucha lágrima moco abrazo cercanía pero si hago unos acompañamientos que duran de 2 a 3 horas y voy hasta atrás en su línea de vida hasta el vientre para hacer reprogramación y muchas cosas un acompañamiento te ahorra 10 años de terapia si cualquier duda me pueden escribir y se las contestamos también feliz gracias Gerardo gracias por pensar en mi gracias de mi lado que me ayuda siempre mi Gaby ahí que todo esto sea posible y sean parte de esta comunidad de cambio síganos en redes conéctense si podemos tener paz si podemos tener paz gracias buen día gobierno de México que 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 sea